¡Hola! Bishis Confis, bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Rock Company y pues bueno, como ya lo leyeron allí en el título o en la miniatura, el día de hoy mis queridos confitones les traigo una partidita ya sea bien en lo que es en la modalidad de Ranked que era precisamente cuando estaba ya sea bien en el rango de Bronce y es que la verdad chicos cuando te toca en el equipo de los TryHard la verdad es que todo fluye de maravilla pero bueno, ya ustedes me dirán, ya ustedes me contarán cuantas veces les ha tocado ya sea bien estar del lado del equipo TryHard porque cuando te toca estar del lado contrario a donde están los TryHard la verdad es que es demasiado estresante y frustrante el hecho de que pues bueno, cuando te están atacando no te dejan hacer absolutamente nada pero bueno, en fin señores, los dejo con la partidita, espero que les guste y pues bueno obviamente espero me puedan apoyar con ese like todo rico lindo que se agradece un montonazo y pues bueno, por último también me gustaría poder agradecer a toda la gente que me apoyó en el videito del día de ayer y espero que lo podamos lograr señores, espero que podamos lograr lo que es esa meta y pues bueno, también muchísimas gracias a toda la gente que se ha subido al barco y pues bueno, venga chicos, vamos a lograr lo que es esa meta, muchísimas gracias por todos esos likes todos rico lindos besito en su nalga derecha para todos y pues bueno, ahora si chicos, los dejo con la partidita, espero que la disfruten, cuídense mucho, pasenla chido yo soy Aychavid y nos estamos viendo hasta la próxima, recuerden que mis directitos son en mi canal de Twitch, el link aquí abajo en la descripción chicos Let's go team! Se va a revivir Again, chico, chico, chico No, 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 no. 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 No, no.